Chiquilla Chiquilla vine a verte Pero me dices que tú no vas a salir Me dices que te diré Que no valgo la pena Que no piense en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Y no me esperas ver si estás ahí Papás solo se quejan y tan justo no lo trajan Porque soy muy pobre para ti Ay, 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 ay Mi vida debo ver Te has cumplido Lo que sea yo lo haré por ti Ay, 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 ay Me muero, quiero verte Y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Chiquilla, no me dejes Te están mandando lejos, tan lejos de aquí Dicen que te conviene Que de esa forma ya no pensarás en mí Mi nuevo colegio y los nuevos compañeros Mi alivio me hace sentir feliz Cuando no he pensado en mis pasos ya te hace daño Y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 ay Mi vida debo ver Te has cumplido Lo que sea yo lo haré por ti Ay, 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 ay Me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Tengo colegio y los nuevos compañeros Mi alivio me hace sentir feliz Cuando no he pensado en mis pasos ya te hace daño Y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 ay Mi vida debo ver Te has cumplido Lo que sea yo lo haré por ti Ay, 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 ay Me muero Quiero verte y no puedo No me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti no me muero Chiquilla Chiquilla Love stinks Ooh, that was a good one Ooh, that was a good one Ooh, hoo, hoo